¿Sería más barato los servicios si es que fuera estatal el servicio, la prestación? Y yo creo que ese es un debate que sí merece ser dado, independiente de si es conveniente por los contratos, por las indemnizaciones que haya que dar. Porque, ojo, que las ganancias de esta empresa privada, privatizada, son enormes. Quizás los diputados son muy jóvenes, pero Chile ya intentó este camino. Usted quería sacar un teléfono en la compañía de teléfonos de Chile en los años 70, y si no tenía un amigo diputado que se lo consiguiera, no conseguía ese teléfono. La vía de la empresa estatal para los servicios ya se intentó. Nosotros tuvimos privatizaciones, el presidente Frey con la sanitaria, el presidente Lago con la autopista, el tema de las telecomunicaciones, y gracias a eso Chile es líder en 5G y está dando el paso al 5,5G. Nosotros necesitamos más competencia, por supuesto concesiones, por supuesto quizás regular las utilidades, están fijados los precios. La tarifa eléctrica no es que la cobre Chile, Ectra, CGE o Enel, a medida que ellos quieren. Es un sistema regulado. It�리za CGE Gracias.